Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Motorola Moto G60. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes, más abajo, buscamos la pestaña Pantalla, luego pulsamos la opción Avanzado para ver más opciones de aquí, y seleccionamos luego Tiempo de espera de pantalla. Y aquí podemos poner 2 minutos, 5 o 30, simplemente marcamos la opción y el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo, suscribirte al canal. ¡Hasta luego!